No me sorprende para nada, señora Dilruba. Sabía que vendrías hasta aquí a buscarme. No tenía otra opción, Hikmet. Quieres destruir mi vida. No tengo nada que ver contigo, Dilruba. No me importas ni tú ni tu vida en absoluto. Solo mantente lejos de mí. Entonces, ¿por qué sigues molestándome? ¿Por qué tratas de meterte entre mi esposo y yo? ¿O es que quizás se deba al amor que tú aún sientes por mí? ¿De qué está hablando, señora? Cuide muy bien sus palabras. Dios sabe que he luchado mucho para alejarme de ti. De eso no cabe duda. Así como lo hiciste con tus antiguos esposos, querías robarme todo lo que tengo y mandarme a la tumba, ¿verdad? Pero nunca dejaré que le hagas eso a mi amigo Fikri. Sabes muy bien que tus anteriores esposos murieron misteriosamente, pero no te dejaré que hagas eso otra vez. ¿Por qué no lo entiendes, Kikmet? Te dije que finalmente encontré el amor de verdad. Tú piensas que sigo siendo la misma de antes, pero créeme, he cambiado. Deja de perseguirnos. Déjanos ser felices. Algunas cosas nunca cambian, Dilruba. Ya no soy el chico de 20 años. Lo que quiero decir es que me di cuenta que no soy el hombre que solía ser. No puedes engañarme con tus viejos trucos. No dejaré que arruines la vida de mi amigo. Yo solo estoy tratando de ser una persona feliz. Es lo único que he hecho en mi vida. Así es. Eso es lo que has hecho toda tu vida. ¿Alguna vez contaste las familias arruinadas por tu culpa, Dilruba? Creo que no deberías malgastar tu tiempo. Hablaré con mi amigo Fikri. Ya verás, le contaré todo acerca de lo perversa que eres. Le hablaré de todas las cosas terribles que me hiciste pasar. Y de todos los hombres que formaron parte de tu vida. Si insistes en seguir con tu plan, le contaré mis esfuerzos por alejarme de ti. Sal ahora de la vida de Fikri o él sabrá la verdad. Así que tienes dos semanas. Tú decides. Ay, pero qué miedo, querido. Haz todo lo mejor que puedas. Tú no vas a detenerme, ¿me oyes? Le diré a todos sobre tus juegos. Te deshonraré frente a toda la comunidad. Tú sabes que no eres ningún inocente. No lo olvides nunca. Tengo muy claro que en mi vida cometí muchos errores. Pero nunca, nunca provoqué la muerte de alguien, Dilruba.